Recuerden, esta no es una lista sobre los 100 mejores juegos de la historia, porque eso sería la lista más estúpida en la historia. Esta es una lista que en cada persona tiene que ser distinta porque habla de nosotros mismos, y eso es lo importante. Esta es una lista sobre todas las emociones que me hacen sentir los videojuegos, sobre cómo esta forma de entretenimiento se ha convertido en una parte tan importante de mi vida. Esta es una carta de amor al pasado, presente y futuro de una de las cosas más divinas que he conocido en mi vida. Una forma de entretenimiento que quizás es un arte, quizás es algo más para la humanidad que simple entretenimiento. Esta es mi lista de los 100 videojuegos favoritos de Inspector Geek. ¡Suscríbete al canal! Número 5 Yoshi Island No hay duda de algo, Mario Bros. es el juego a nombrar cuando se habla del género de plataformas. Los juegos de Mario comúnmente son los que ponen las reglas en cuanto al género de plataformas se refiere. Sin embargo, el mejor juego de plataformas que he jugado en toda mi vida no vino de Mario, sino de parte de su nuevo aliado descubierto en el Super Nintendo, el gran Yoshi. O para los muchos que les sorprendió la noticia de su nombre real, siendo que ya se sabía desde hace mucho, The Yoshisor Moon-chan Koopas. Sí, el nombre de Yoshi es genial. Yoshi Island es la secuela del juego de Super Nintendo Super Mario World. De hecho, en el título del juego se puede ver Super Mario World 2 en las letras pequeñas, y después Yoshi Island. Al parecer, Shigeru Miyamoto amaneció tremendamente inspirado para hacer este videojuego. Al no explotar completa la mecánica de Yoshi en el juego anterior, decidió hacer un juego completo basado en él. Pero este sujeto se fue a lo grande. El juego no tiene rastro alguno de ser predecesor de Mario World, fuera de las locaciones y personajes. Porque tanto el estilo visual, el gameplay, el diseño de niveles, la música, la ambientación, la historia. Todo, todo fue diferente para esta secuela. Haciéndola una de las secuelas más atrevidas en la historia. Y qué mejor pago para dicho atrevimiento que un juego que es sencillamente una de las ejecuciones más perfectas que he visto en el mundo de los videojuegos. Además de uno de los juegos mejor integrados. En cuestión de historia, el juego no continúa después de Super Mario World. Sino que es una precuela del mismo. Empezando justo al inicio de todo. Con los bebés Mario y Luigi a punto de ser entregados por la cigüeña. Sin embargo, gracias a Kamek, el mago, la cigüeña pierde a uno de los bebés. Y secuestra al otro. El bebé que se pierde es Mario, que cae en la tierra dominada por los yochis. Estos amables dinosaurios están empeñados en regresar a Mario con su hermano y después llevarlo a la cigüeña. La historia obviamente está mucho más infantil que el juego anterior. Pero esto sirvió como una perfecta excusa para hacer igualmente el aspecto visual del juego con una forma más infantil. Esta vez Shigeru Miyamoto vino con la excelente idea de hacer un mundo con un aspecto como si un niño lo hubiese dibujado. Por lo que le da un toque mucho más peculiar e identificable. Dicho efecto era muy difícil de hacer, pero Nintendo, mostrando sus ideas creativas e innovadoras, cosas por las que eran reconocidos en el Super Nintendo, llevó la consola a los límites con este videojuego. No solamente el arte con crayones era complicado, sino que el juego hace uso de todas las capacidades conocidas y desconocidas del Super Nintendo. Hay efectos de rotación de pantalla sumamente bien diseñados que aprovechan el conocido modo 7 del Super Nintendo, el cual permitía mover los escenarios rápidamente. De igual manera hay ciertos efectos de transparencia que no eran muy comunes en este tiempo, y que sin duda son visualmente impresionantes. Incluso verás uno que otro efecto 3D que muchos no percibirán por el hecho de estar tan bien integrados con el escenario, como el simple hecho de abrir una puerta. También usa una técnica llamada Parallax, la cual ayuda a dar mucha más profundidad al escenario al identificar cosas muy a lo lejos, cosas que incluso juegos hoy usan como Rayman Legends. Para mí lo que siempre se me hizo impresionante de este juego fue el aspecto visual de los jefes, ya que a diferencia del juego anterior, los jefes son gigantescos. Estos son mi tipo de jefes favoritos, jefes enormes, que sientas que es una apopeya el verlos caer. Y Yoshi Island no escatima en ellos, todo es enorme, la escala es increíblemente bien balanceada. Para mí, no hay mejor diseño de juego y niveles que aquel juego en el que te enseñan desde el inicio todos los movimientos del personaje, y que el avance de los niveles es simplemente usar esas mecánicas básicas una y otra vez en situaciones creativas. Y eso es precisamente lo que es este juego. Desde el inicio descubres que puedes brincar, sostenerte en el aire, tirar huevos, correr y caer de sentón para aplastar cosas. Pues con esas simples mecánicas el juego se alimenta y se alimenta, dándonos toda clase de variedad. Lo único que cambia es la misión y lo inteligente que eres con las habilidades. Solo por poner un ejemplo, al inicio sabes que al presionar el botón A, preparas tus huevos para dispararlos, y al presionarlo de nuevo los liberas en la dirección que elijas. Ahora, ya aprendiste el movimiento, ya sabes que tienes que hacer, apretar dos veces para disparar, entendido. Pues bien, con esa simple mecánica, prepárate para hacer de todo en este juego. Atinarle a enemigos estáticos, atinarle a enemigos en movimiento, atinarle a enemigos mientras saltas, romper paredes, descubrir pasadizos, pegarle a flechas donde los huevos necesitan pasar, etc. Algo tan simple como presionar el botón de disparo dos veces, se vuelve un torbellino de posibilidades. Esa es la esencia de Nintendo, y Yoshi Island es la prueba viviente de su ideología en su mayor expresión. Esa simple mecánica de tirar huevos, más adelante se transforma en más cosas. ¿Qué tal rebotar huevos en las paredes para cambiarlos de color y obtener premios? ¿Qué tal rebotar huevos en las paredes para llegar a lugares inaccesibles? ¿Qué tal si te dan huevos gigantes que al tirarlos en el piso eliminas a todos los enemigos? Esa es creatividad a la hora de tener un game design. Bien, ahora ya aprendiste la mecánica de tirar huevos. ¿Qué pasaría si te digo que ahora tienes que conseguir los huevos antes que nada? Y que la manera de tener huevos es tanto comiendo a los enemigos como consiguiéndolos en lugares específicos del mapa. Hay cosas que no puedes comer y cosas que sí. Aparte también hay cosas que no puedes hacer huevo, sino que las tienes que escupir como melones que te hacen tirar semillas. O fuego, o demás. Y ahora, ¿qué tal si te digo que en ciertas misiones el gameplay cambia con acciones específicas? Como controlar a Mario en lugar de Yoshi, o convertirte en vehículos como helicópteros o submarinos, o máquinas excavadoras. Ey, pero espérenme, ¿qué no mencioné antes de eso las mecánicas de brincar, correr y caer de sentón? Pues ¿qué tal si cada una de esas mecánicas las aprovechamos al máximo y hay cientos de actividades para hacer mientras corres, o cientos de actividades para hacer mientras caes de sentón, o cientos de actividades para hacer al brincar? Digo, a final de cuentas, este es un plataformero, ¿qué no? Ey, y ante todo eso, no se te olvide cuidar al bebé Mario. Que cada que alguien lo toca, se pone a llorar todo el rato mientras flota en una burbuja, cosa por la cual te sientes desesperado por los llantos, y pierdes estrellas que necesitas para pasar las misiones con alta calificación. Esperen, ¿no lo mencioné? Ah sí, en este juego cada misión tienes que completar ciertos objetivos, como coleccionar 30 estrellas de tiempo, 5 flores y 20 monedas rojas escondidas. Porque claro, además de ser un juego entretenidísimo y plataformero, es encima un juego de coleccionables. Y eso amigos, es precisamente la belleza de Yoshi's Island. Un juego donde no dejas de entretenerte ni un solo minuto haciendo cosa tras cosa con las mecánicas básicas que tienes al inicio, pero a un punto que nunca se sienten viejas. Cada misión que avanzas todo cambia en ritmo, ninguna misión se parece a la anterior, incluso el cambio de color de los Yoshi's de cada misión. En serio, esto es lo que admiro de este juego, pero cuando me empiezo a sorprender solo por el detalle del gameplay, de repente recuerdo todo lo que envuelve a esta belleza de gameplay. Y eso es una gran variedad de escenarios, de enemigos, y un mundo virtual animado que pareciera tener vida por sí mismo. A diferencia de otros juegos donde te sientes dentro de un videojuego como tal, en Yoshi's Island en verdad te sientes en un mundo que se mueve, y que tiene vida por sí mismo. Sientes que solo entras a una pequeña parte de un mundo viviente, y que siempre hay más que ver, más que explorar. El mundo se siente inmenso por esos detalles, tanto por lo grande que es cada misión, como por los fondos lejanos, la atención al detalle, lo irregular de las formas que rodean los escenarios, y claro, la invasión de enemigos por todos lados que parece que viven a gusto en este mundo. Y no solo los enemigos, quienes son los principales habitantes, sino también la unión de los Yoshi's se siente dentro del juego. Desde el inicio de la historia donde se comprometen a llevarte hasta el final, hasta cuando se pasan al bebé Mario entre misión y misión. O también con los amigos que puedes encontrar en tu camino como Puchi, el perro que ayuda a pasar entre los picos que puede matar a Yoshi fácilmente. Y es que hasta las mismas misiones hablan una historia. El simple hecho de estar en las misiones de nieve, y ver cómo viven los enemigos en la misión, es entretenido. El estar en las misiones elevadas, y ver cómo viven gaviotas, es muy divertido. O indagar en las cuevas subterráneas, y ver cómo conviven todos los enemigos entre piedras y lava, es súper genial. Sé que hay muchos juegos que tienen este tipo de elementos vistosos, pero rara vez siento todo tan integrado y nada forzado. Todo entra en el momento en que tiene que entrar. El juego nunca abusa de los elementos los cuales se sienten repetitivos, y siempre te mantiene despierto, con mucho gusto de hacer una nueva misión. La única razón para dejar de jugar este juego, y dejarlo para otro día, es porque ya tuviste demasiado entretenimiento por un día. Es decir, la mejor razón por la que puedes dejar de jugar. Y así me puedo ir con este juego, yendo de detalle en detalle, como un fanboy descarado que ama al máximo a este juego. Porque es precisamente lo que hago. Amo a este juego, de todas las maneras que lo puedo amar. Como fanboy, como desarrollador de videojuegos, como defensor de los videojuegos como arte, como lo que gustes. Este es uno de los juegos que me fascina a todos niveles, y que jugarlo es una experiencia increíble de principio a fin. Voy a mencionar solo dos detalles demasiado random, pero que me dije a mí mismo que algún día que hiciera esta reseña, tendría que mencionar. Las últimas misiones de este videojuego, son misiones que cada que las juego, me detengo unos momentos para admirar lo increíblemente creativas que son. Son misiones que a diferencia del resto del juego, que es en vista 2D, la vista cambia a un 3D improvisado, donde todo adquiere más dimensión. El simple hecho de ver la flama de Mario moverse en tercera dimensión, en lugar de una sola, te causa una sensación de asombro. En particular porque todo el juego no habías visto este tipo de interactividad, y de repente, en la última misión, es como si estuvieras jugando un juego distinto, pero con las mismas mecánicas. Por Dios, el simple hecho de meterme a una tubería me emociona en estas misiones. Se nota que amo este juego hasta el más mínimo detalle, ¿verdad? Y el otro detalle que me fascina de este juego, es la batalla final contra Bowser. Ya han visto una parte de ella en mi video que pongo de introducción para cada top, y es que es sin duda una de mis batallas finales favoritas con un jefe en todo el mundo de los videojuegos. Es una escena que es original desde que inicia, ya que tu primer enfrentamiento es con Kid Bowser, el cual pelea similar a ti, ya que puede hacer el pisotón en el suelo para causar vibraciones en la tierra y dañarte. Básicamente es una batalla frente a frente. Pero cuando esta batalla termina, ahora sí sigue la batalla final, donde al mismo estilo de todos los enemigos del juego, Bowser incrementa su tamaño. Pero claro, siendo el jefe final, no puede incrementar su tamaño menos que el monstruo más gigantesco del juego, la planta piraña, la cual abarca más que la pantalla del juego. Así que, se convierte en una bestia colosal, la cual puedes ver desde una distancia muy, muy a lo lejos. Y la única manera de derrotarlo, es evitar que llegue a tu lugar, ya que es capaz de matarte solo con tocarte. La tensión de esta batalla es genial, ya que la perspectiva cambia, y ahora tus disparos son hacia el fondo de la pantalla. Una nueva mecánica que no habías experimentado en todo el juego, pero es introducida muy intuitivamente. La música, la escenografía, y la composición de esta escena, son sin duda, formidables. No hay nada que aprecie más en un videojuego, que un villano final memorable. Creo que fui criado a esperar al menos eso, y vaya que esta interpretación de Bowser, es por mucho mi aparición favorita, del icónico villano de Mario, hasta la fecha. Y antes de finalizar, me gustaría mencionar brevemente, las secuelas de este juego, ya que sin duda serán preguntadas, por alguien en los comentarios. En primer lugar, no he jugado Yoshi's New Island, ya que no tengo Nintendo 3DS, y la verdad no se ve tan bueno, como pensé que podría estar, pero lo probaré a su tiempo. El que sí jugué fue Yoshi's Island 2, para Nintendo 10, el cual en verdad, se me hizo tremendamente bueno. Hay ciertos detalles, con los cuales no fui tan fan, como la inclusión de tantos bebés, los cuales son la nueva mecánica del juego, y hacen que los Yoshi's tengan distinto peso, y mecánicas al manejarse. El bebé Wario, la verdad no me gustó, en cuanto a mecánicas, y sus misiones se me hicieron aburridas. El bebé Donkey Kong, igualmente se me hace algo fuera de lugar, pero el resto de los bebés, me agrada mucho. Me gustó la velocidad que alcanzas con Mario, a pesar de que sacrificaron, algo como el sostenerte en el aire. El bebé Bowser, también me agradó, pero quien se lleva el juego para mí, es la bebé Peach, la cual te hace flotar más que ningún otro bebé, y puedes aprovechar las ondas de aire con tu paraguas. Si se puede elegir, siempre elijo a Peach, porque me encanta. De hecho por un tiempo me traumé con este personaje, pero ya hace mucho que no juego este juego. Por último, las misiones de este juego, están al nivel del primer juego, incluso más difíciles, lo cual como fanático del primer juego, me gustó bastante, pero se me hizo muy difícil, para una persona que no conoce muy bien, el juego pasado, ya que yo soy bastante habilidoso en el primer título, y aún así tuve muchas batallas con este juego. Pero bueno, la verdad, el que está en mi lugar de favoritos, es el primero, por todo lo que he comentado. Tanto porque el juego me sigue impresionando, hasta el día de hoy, dado a que lo considero, una ejecución perfecta en todo sentido. Tanto porque me sigue inspirando, como un ejemplo a la hora de crear juegos, tanto porque me inspira como una obra de arte hecha videojuego, así como por igual, es un recuerdo muy agradable, en mi historia de videojugador, y en mis recuerdos. ¿Y eso por qué? Cuando conocí este juego, supe que mi madre me lo había comprado de navidad, y lo escondió en la casa de una amiga, para que nos amaneciera el 25 en Nochebuena. Esta noticia yo ya la sabía desde inicios de diciembre, por lo cual me calcomía las ganas de jugarlo cuanto antes. Cada día que pasaba, contaba las horas para ponerle mis manos encima a este juego. Sabía que era mío, pero no podía jugarlo, algo que seguramente muchos niños de mi generación recuerdan. Tal fue mi desesperación, que me iba a las maquinitas a jugar una que otra misión, ya que como dije en mi video pasado, cuando era niño se acostumbraba a poner juegos de Super Nintendo en las maquinitas, y ponerles tiempo a la hora de echarles una ficha. Pero nunca lo jugué mucho en maquinitas, ya que quería dedicarle todo mi tiempo en mi Super Nintendo cuando fuera el tiempo de abrirlo. Y por fin, el día llegó de navidad, y fue una de las navidades que más recuerdo, por todo lo que esperé jugar este juego. Al igual que Donkey Kong Country, mis tías, hermano y yo sabemos este juego de memoria, y lo jugamos toda la navidad, y muchas navidades más. Mi madre enloquecía con este juego, ya que cada que el bebé Mario lloraba, ella se desesperaba y nos gritaba, ¡Callen a ese niño! Vaya, cuántos recuerdos me trae este juego. Es sin duda un juego muy personal en mi colección, y sin duda, mi videojuego favorito número 5, en mi top 100 de juegos favoritos. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!